¡Suscríbete al canal! ¡Gran aporte! Pero sí, ayuda a simplificar las cosas, son servicios entretenidos. Nosotros hablábamos con Felipe, atrás de cámara, que acá en Chile también existen estas cosas. También pasan, o sea, también las empresas ofrecen servicios en celulares, pero con la diferencia de que a veces existe como una burocracia media tonta en subtivistas de este servicio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poder pagar las cuentas a través de mi teléfono acá en Chile, por lo general te piden ir al banco o donde sea a llenar un formulario y esas cosas. Entonces, allá en Inglaterra como que se ha dejado de lado esa burocracia y las cosas simplemente funcionan. Entonces, la nota de hoy día habla de cosas básicas, cosas simples que vamos a poder empezar a hacer con celulares, como pagar un partímetro, como, no sé, como... Pedir la pizza. Pedir una pizza, como escoger un entrenamiento, esas cosas. Entonces, vamos a la nota con Christopher y comentamos un poquitito la vuelta. Nosotros andamos recorriendo Londra a pie, pero si estuviéramos en auto y tuvieramos que estacionarnos, ocuparíamos un parquímetro como este. Un parquímetro común y corriente que probablemente ustedes conocen, pero tiene algo muy interesante y es que puedes pagar a través de mensajes de texto con tu celular. Entonces, simplemente mandas tu cuenta y pagas la hora del parquímetro. Lo entretenido de esto es que, por ejemplo, si estás en una restaurante, estás lejos en una reunión, por ejemplo, y no puedes volver al parquímetro a pagar una hora extra, simplemente mandas un nuevo mensaje de texto y pagas la hora adicional. Y además, como si esto fuera poco, el parquímetro tiene un panel solar acá arriba, entonces se sustenta 100% a través de energía solar. Así que aquí es mejor un parquímetro verde. Recuerda de comer con más de uno. Detrás mío está Pizza Express, que es una típica pizzería, pero es la parada perfecta para los geeks, porque ellos tienen una aplicación iPhone que permite desde visualizar el menú, reservar un asiento e incluso cuando llega a tu cuenta lo puedes pagar por PayPal e ingresando el código que sale en el recibo y pagas directamente desde la aplicación. Hacemos una pequeña parada para comer y ya seguimos descubriendo Londres. Cuando estás fuera de casa puede ser una preocupación lo que te estarías perdiendo por la televisión. Y aunque aquí el servicio de televisión satelital Sky permite programar lo que quieres grabar, puede suceder que te olvides de grabar tu programa favorito cuando estás en tu casa. Para esto Sky ha creado una aplicación de iPhone y iPad donde puedes visualizar toda la cartelera de programación e incluso buscar un programa específico, enviar un comando para que así lo grabes y verlo cuando llegues a casa.